Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal EIN, Espíritu Love. Vamos a hacer una lectura de parte del Arcaje San Miguel para tu signo zodiacal. Va a ser una lectura para cada signo zodiacal, para el Sol, la Luna y el Ascendente. También, si sientes que el título te llama la atención, es para ti. No tiene tiempo definido. Si la ves el año próximo, en dos años, si te toca la lectura, es un mensaje de él para ti. Él quiere comunicarse con su gente, con todo el mundo. Él me dice no con su gente. Todo el mundo es su gente. Él ama a todo el mundo por igual. Él quiere mandarle un mensaje de protección, un mensaje de amor, un mensaje de ayuda a todos. También me quiere especificar al Arcaje San Miguel que no va a ser una lectura solamente de amor o acerca de otra persona. Es acerca de ti como ser humano y es un mensaje que él tiene para ti. Puede ser que aparezca el amor aquí en la lectura, en su mensaje. Puede ser también que aparezca de finanzas, situaciones familiares. Es cualquier situación que se presente. Él quiere comunicarse con cada uno de ustedes y quiere mandar este mensaje claro a todo el mundo. Va a ser para cada signo zodiacal. Voy a dejar esta introducción para todas las lecturas. Y vamos a impartir el mensaje de parte del Arcaje San Miguel. Así es que también tomen nota porque me dice el Arcaje San Miguel. Puede ser que el mensaje sea para ti al 100% que sientas que estés viviendo en esta situación o que la hayas vivido. Pero si no, escríbelo porque es algo que va a pasar en el futuro para que sepas más o menos qué hacer y qué promesa tiene él para ti como individuo. Y qué tiene él de respuesta para ti en tus oraciones. Muchas gracias. Así es que vamos a comenzar. Capricornio, vamos a ver qué mensajes tiene el Arcaje San Miguel para ti. Esto es para el Sol, la Luna, Ascendente y Venus del signo de Capricornio. Mensajes del Arcaje San Miguel para ti. Primero te sientes como si tu mundo estuviera boca abajo. Tiene muchos planes, tiene muchos deseos de hacer muchas cosas, me dice él. Pero es como si también tuvieras obstáculos. Me dice el Arcaje San Miguel que hay una promesa de amor, que hay una promesa de estabilidad, que hay una promesa de triunfo. Pero ha sido como marcada por obstáculos. El amor está en ti, está contigo. También las puertas del valor, como muchas cosas materiales que vienen hacia ti. Pero tienes un bloqueo, me dice el Arcaje San Miguel, que va a ir rompiendo bloqueos. Primeramente te han hecho indecisa o indeciso acerca de dónde te diriges en cuanto a tu situación. Y hay una persona que está manipulando situaciones, tratando de hacer daño y confundirte. Me dice el Arcaje San Miguel, no te preocupes que yo tengo este caso en mis manos. Sigue tu intuición, sigue tu intuición, mantén tu paz, mantén la fe y vas a tener ese nuevo comienzo que tanto deseas. Las cosas ya están ahí, en tus manos prácticamente. Pero veo que sufres en silencio, dice él. No tienes que sufrir en silencio porque no solo el universo está de tu lado, yo estoy de tu lado. Y tú puedes sentir, me dice él. Es como si, me dice el Arcaje San Miguel, que no hablas lo que sientes al 100%. Estás tratando de pretender una fuerza que no sientes ahora mismo, sientes como un poco de desesperanza. Y me dice él que no tienes que sentirte así porque estás apoyada, apoyado por él. Que él, este mensaje es para ti, para darte una mano amiga y que confíes. La confianza, la fe, no la pierdas. Cuando tienes indecisión, dudas y cuando crees que cosas no van a pesar, cosas que te he prometido. Y no, como que retrasa la situación. Me dice el Arcaje San Miguel que sabe muy bien que hay personas que están tratando de hacerte daño. Pero que él tiene todo eso en sus manos. Eres una persona sensible. Eres una persona que es espiritual. Que se supone que debe de estar enseñando espiritualidad a otros. Porque tú tienes la experiencia y tú tienes el regalo divino. Es una de tus opciones. Muchos de ustedes cambiaron su carrera por esto. Y van a tener un éxito prometido bastante infinito. Ustedes van a estar viajando también. No ahora mismo, me dice él. Pero en unos meses promoviendo un gran éxito. Me dice él que hay un gran éxito en tus manos. Que él te prometió. Y que lo vas a tener. Estás rompiendo barreras. Estás rompiendo obstáculos. Y también vienen muchas, muchas bendiciones. Prepárate para recibirla. Estás descubriendo también muchas verdades. Hay muchas cosas con respecto a tu vida amorosa. Dice él. Que te dan dudas. Porque no sabes todo. No estás viendo el panorama completo. Me dice el arcángel San Miguel que sí lo vas a ver completamente. Y que no tengas miedo que vas a ver la verdad por lo que es. Que te va como a dar una paz que necesitas ahora mismo. Escoge tus batallas. Y el consejo que te dé el arcángel San Miguel. Solo observa y déjame a mí. Escoge tu batalla y déjamela a mí. Que yo la peleo por ti. Solo respira, medita y dedícate a lo tuyo. Ok. Vamos a ver. Hay muchas cosas que se han hecho por orgullo. Y eso hay que dejarlo a un lado. También hay mucha abundancia que va a venir a tus manos. Y lo único que te pide el arcángel San Miguel es Capricornio. Que cuando llegue esa abundancia. Te dejes dirigir para que haya como una bendición hacia otros. Porque tú vas a ser el canal que va a bendecir a otros. Por eso vas a ser totalmente bendecido a bendecido. Me dice que tú vas a bendecir niños. Vas a bendecir niños que necesitan oportunidades. Hay una oferta que va a venir de una persona que no quiere bien para ti. Esa es como algo laboral. Esta persona te va a ofrecer algo. Y esta persona quiere algo más grande de ti. Te va a costar más de lo que te va a ofrecer. Ten mucho cuidado con una persona falsa que trabaja contigo. Limpia tu energía. Te has contagiado. Dice él. Hay una energía negativa que hay desde el principio que te han deseado mal. Trata de limpiar tu energía. Trata de meditar más. Hora. Dice él que enciendas una vela blanca con un vaso de agua. Un vaso de cristal transparente con agua. Y que se la dediques a él. Y a los siete días lo botes afuera de tu casa. Eso va a limpiar tu ambiente. Hay como unas personas mayores que te están brindando hostilidad. Y es con respecto a una persona que tú amas. Hay mucho agitamiento. Y personas como de alto rango en una institución. Que están tratando de convencer a tu persona. De que se aleje de ti. Están como creando disgustos y confusión. Me dice el alcalde San Miguel que esto no va a ser así. Para algunos de ustedes son sus suegros. Para otros de ustedes son como unos. Como una institución donde hay jerarquías altas. Y estas personas quieren evitar a toda costa la unión tuya Capricornio con esta persona. Tienes muchos enemigos espirituales. Me dicen porque tú tienes una misión bastante grande en la tierra. Hay personas que quieren robarte tus dones. Y también están tratando de enfermarte. Si te sientes mal de salud. Dice el alcalde San Miguel que va a meter las manos y su espada para liberarte. Que no va a ser una pelea fácil. Pero él tiene las de ganar. La fortuna va a llegar a ti. Y tú vas a recibir mensajes de amor positivos. Es una promesa de él hacia ti. Y él cumple sus promesas. A pesar de los obstáculos que ha habido. Ha habido muchos. Va a haber un viaje o una transferencia. O va a haber algo que te va a disgustar con respecto al amor. Hay muchas conspiraciones también. Pero no van a poder separarte de la persona que tú quieres. Veo un viaje. Una persona que emprende una jornada. Pero esta persona vuelve a tu vida Capricornio. Ustedes van a observarse desde lejos. Pero luego van a tener una unión. Va a tardar como unos meses. Tú ahora estás enfocado en tu trabajo. Y vas a tener mucho éxito. Vas a tener un nuevo comienzo. Veo que algunos de ustedes tienen una niña. Una niña pequeña. Y también tienen como. Esta niña tiene regalos espirituales también. Tú notas como habilidades en esta niña. Aquí veo la unión. Me dice la alcance a Miguel. Que sí vas a tener tu unión. A pesar de lo mal que te sientes ahora. Me dice que no pierdas la fe. Y que no pierdas la visión. Que te enfoques en tu espiritualidad. Porque te va a dar mucho, mucho. Y no solo eso. Que le va a dar mucho a otras personas. Que el amor que sientes es real. Almas gemelas llama. Y también hay un regalo del universo para ti. Me insiste la alcance a Miguel. Que hay un regalo del universo para ti. Va a haber conflicto y caos. Y es solo cuestión de tiempo. De que esto se solucione. Vamos a ver que otros mensajes hay para ti Capricornio. Tú tienes mucha competencia. Pero el éxito es tuyo. Trata de reflexionar en ti mismo. Y también la suerte está abierta para ti. Me dice el Arcaje San Miguel. Que la abundancia que vas a tener va a ser bastante inmensa. Que te acuerdes de la misión que tienes. De ayudar a otros. Que no te han abandonado. Tú a veces piensas que se han olvidado de tu vida personal. Pero no. Va a haber balance. Va a haber balance y vas a recibir la justa claridad que tú necesitas. Vas a tener mucho reconocimiento a nivel internacional. Para muchos de ustedes van a ser reconocidos como famosos. Hoy también van a tener mucho, mucho éxito. Van a tener también mucha responsabilidad. Pero también va a ser el final de una etapa dolorosa y muy pesada. Donde se va a terminar el aburrimiento, el dolor, las pérdidas, las cargas. Y va a empezar la verdadera felicidad. Todo lo que tú estás contemplando lo vas a tener con victoria. Con la espada de San Miguel. Dice él, usa mi espada para defenderte. Y tu abundancia será tuya. Tu estabilidad será tuya. Tus esperanzas se van a convertir en un regalo divino. Ahora mismo tú estás esperando y contemplando y viendo ir tus sueños. Lo que no estás viendo es que vas a ser materialmente, inmensamente reconocida, reconocido e independiente. Y también la unión con tu alma gemela sí es posible y sí se va a hacer. Lo único que hay que batallar ahora con unos cuantos obstáculos. Me dice él que son cinco. Que los vayas contando. La espada de San Miguel sale de nuevo, victorioso. Usa mi espada, dice él. Usa mi espada. Usa mi espada para vencer. Úsala en una oración. Y yo estoy a tu lado. No estás solo. Nadie te ha dejado. El amor está aquí. Me dice el arcángel San Miguel que esas son las cosas que te preocupan más. Y lo que tienes que preocuparte ahora mismo es por tu lado espiritual que él va a defender el resto. Capricornio, vamos a ver qué otro mensaje tiene el arcángel San Miguel para ti. Tú vas a encontrar una resolución a tu problema. Vas a descubrir muchas verdades. Y va a haber una comunicación que te va a hacer muy feliz. Va a haber como una unión significativa en base a esa comunicación. También va a haber un encuentro apasionado. Se va a pensar que es despedida, pero no lo es. La persona con quien tú estás pensando puede ser que esté dejando a alguien por ti o algo muy importante. Pero sí lo va a hacer porque siente que ustedes son almas gemelas. Va a haber una conversación bastante íntima entre ustedes. Donde van a haber muchas verdades expresadas. Bueno Capricornio, me dice el arcángel San Miguel que eso es todo lo que tiene para ti. Muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias. Por favor dale me gusta, comparte, suscríbete. Bye, bye.